Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de sueños cubanos. Como ven estábamos medio perdidos del canal porque estábamos haciendo otras cosas que ya luego sabrán y en este caso estaremos hablando de algo que seguramente a muchos les llama la atención y a nosotros más todavía porque es de nuestras primeras experiencias haciendo estas compras online y en este caso pedimos por Aliexpress para que queremos contarles que tan seguro o no es comprarse. La realidad es que muchas personas sobre todo de este lado de acá del mundo de Latinoamérica tienen muchísimo miedo pedir en páginas como Aliexpress, Temchain porque tienen la duda de que si los pedidos llegan o no. Además de que encontramos ofertas muy atractivas por el hot sale lo cual nos ponía también en duda de que si era real o no, si era una estafa o no. Así quédense hasta el final para que vean toda la explicación. Primeramente les quiero decir que esta compra la hicimos hace más de un mes como bien les dijo Panda fue en el hot sale pero nos demoramos un poco por una cuestión de que hubieron ciertos inconvenientes que pensamos de qué manera contarlo porque no queremos afectar a nadie ya que finalmente las cosas se dieron pero sí que nos incomodó esta incidencia que prefiero que la cuentes tú porque a mí la verdad me da mucha rabia. La cuestión es que uno de los paquetes ya vamos a entrar directamente al meollo del arroz con pollo porque si uno de los paquetes casi no nos llega por esto de que Aliexpress no tiene servicio de mensajería aquí en Latinoamérica y en algunos otros países del mundo y tiene que contar con la ayuda digamos de servicios de paquetería de aquí. La ayuda del país obviamente y que son locales son mexicanos digamos que son no vamos a decir nacionales como de HL o de FETA sino aquí locales de Querétaro o de cualquier parte de México y que no tienen tanta fama como otras empresas y por lo cual pueden haber estafas. De hecho el primer paquete que nos llegó fue a través de una empresa que se llama Email Delivery que realmente no nos llegó nos marcó todo el tiempo como entregado pero nunca llegó simplemente llegaron a la casa se pararon de una puerta hicieron una foto y se fue. Por esta foto el señor le hizo creer a los de Aliexpress que nos habían dejado el paquete aquí afuera y la verdad por una cuestión de carácter digamos a mí se me ocurrió hacer este show de llamar y decir oye pues yo tengo cámaras cosa que no es cierto y se ve cuando el señor no dejó el paquete. Y yo la verdad lo hice pensando en que si lo podíamos recuperar y así fue afortunadamente pero no podemos dejar pasar por alto esta incidencia ya que uno está pagando por ese servicio y se me hace que lo justo es que te llegue en forma y en tiempo ya que Aliexpress le paga un sueldo a estas personas y que mala onda que se quieran pasar de listos y que te quieren hacer creer que si lo entregaron cuando no lo entregaron pero bueno ya en menso no soy no nos dejamos lo recuperamos finalmente pero sí pero tuvimos que contestar. Como en tres ocasiones ya habíamos dado por perdido el paquete yo hice una impugnación en la misma página de Aliexpress para reclamar que mi paquete nunca llegó Aliexpress me contesta de que no puede devolverme el dinero porque sí llegó más que como he llegado me dice si quieres de todas maneras levantar una digamos una denuncia lo puedes hacer yo levanté un escrito y en el escrito que usó que éramos youtubers que tenía la manera de hacer como una mala reseña de la página porque me parecía bastante mal que Aliexpress nos hiciera cargo de sus clientes porque tú estás en China digamos y no te enteras de lo que pasa del lado del mundo y entonces tus clientes que ya pagaron por su producto por su servicio están siendo estafados por otras empresas y siento que te dejas hacer cargo de eso ya luego de esas dos horas me llamaron me dijeron tenemos paquete para ti no sé qué salí a la puerta lo recibí en ese caso me pidieron mi identificación me dijeron que ellos en la primera vez me llamaron lo cual es mentira porque nunca me entró ninguna llamada en esta ocasión si me mandaron un mensaje de whatsapp que ahora mismo se los voy a dejar por aquí para que vean como fue todo planificado para dejar claro que si trabajan bien pero la segunda vez que vinieron porque me imagino que Aliexpress los contactó y le dijeron tienen que llevar el paquete porque si no yo mismo les puedo poner una demanda no sé o simplemente no mandar más mis servicios como ustedes porque ya se había visto en la página de esta empresa que tenían muy malas reseñas también las ventajas de ser youtuber porque si nosotros no hubiésemos sacado el carácter o si no hubiésemos dicho que éramos youtubers estoy súper seguro de que no nos los hubiesen devuelto y podemos confirmarlo con mucha certeza que si no los querían estafar ya que el señor yo lo enfrente y le dije oiga usted no entregó ese paquete acá y yo vi las cámaras y me dijo ay no es que a veces el sistema se equivoca o algo así dice que el sistema solo y vi su forma de reaccionar o sea se puso bien nervioso y me di cuenta de que nos quería estafar el paquete pero bueno no pudo con nosotros ya ven y justamente por eso les recomiendo no pedir en email y delivery no es para nada seguro yo no lo recomiendo a pesar de que si lo ponga realmente nosotros no tuvimos opción porque no es como que Aliexpress de la opción de elegir tú la agencia de paquetería que quieres que te entregue tu paquete simplemente ellos contratan el que ellos tienen a mano cosa que está muy mal deberían dar la opción también quiero decirles que sería lo justo y si te tienen que poner un cobro extra por cuestiones de que quieres más seguridad pues ya es una decisión tuya y así se evitan este mal trato porque a pesar de que no es algo tan costoso para nosotros más bien era muy nos pusimos bien enojados era así como mucha rabia el hecho de que se quisieran quedar con tu pedido cuando lo estás pagando y además al no ser nosotros mexicanos y al no tener un sueldo tan alto si sentimos nos pesa un poco de pronto hacer este tipo de compras y respondiendo a la pregunta es seguro o no es seguro pedir en Aliexpress para nosotros digamos que si creemos que es seguro de parte de Aliexpress en dependencia en que lugar del mundo te encuentres ahora no es tan seguro en el sentido de que Aliexpress no cuenta con servicios de paquetería propia de su empresa y tiene que hacer uso de otras entonces tienes que depender tú de un segundo y siento de que hay parte y parte ahí y que al final los productos nos llegaron y nos llegaron en tiempo nos llegaron bien no todo como lo esperábamos que eso va a ser otro punto en el video pero realmente si es seguro pedir en este tipo de páginas para mí independientemente de que nos haya llegado no es seguro no lo recomiendo porque nosotros porque tuvimos la fortuna o nos pusimos bien como se dice en México cabrones y nos los devolvieron pero quizás otra persona que no tiene ese carácter o que no quiere problemas pues lo deja pasar y estas personas se salen con la suya por tanto les digo de verdad no pidan o al menos no pidan por email y delivery o sea o haganle saber a los de Aliexpress que por ahí no quieren es que no te lo dejan saber no sé o sea yo la verdad realmente en mi yo no quisiera decir que nos pidan en Aliexpress porque cada cual o sea pero nosotros sabemos que no lo vamos a pedir pero nosotros no vamos a pedir más por Aliexpress hay muchas páginas locales como Mercado Libre que es mucho más seguro y entonces siento de que hay otras páginas sí pero también nos pediríamos por lo que recibimos y eso lo van a ver ahora en este segundo segmento y llegó el momento del unboxing aquí nos están los paquetes que pedimos por Aliexpress y les vamos a estar enseñando aquí como se veía en la página y que fue lo que nos llegó de hecho eran tres como les mencionamos al principio pero los dividimos los pusimos acá porque hay cosas que no les mostraremos ya que por ejemplo estos chotes que tenemos puestos pues ya no hubo forma no sé si lo logran ver son chotes aquí de este material bien de nylon ajá no se me hacen de mucha calidad pero bueno les estaremos mostrando dos uno cada uno y ustedes comenten ahí si les parece bien la calidad si les gusta lo que van a ver en este paquetico viene algo que nosotros realmente necesitábamos que eran estos este tipo de bolsitos para cuando uno sale a la calle sin tanta cosa no tienen que andar con esa mochila grande y en mi caso personal que pedí este para mí sí me gustó muchísimo porque cumple con lo que se ve en la imagen pero en este cosa muy diferente que pedimos para orden se ve muy pequeño muy chiquito el color el color no es tan así como se veía en la imagen y siento que en este caso sí no es exactamente lo que pedimos y lo que recibimos otra cosa que pedimos en este paquete que también nos hacía falta esto sí está muy bien de hecho creo que fue lo mejor de todo ¿no? sí creo que sí fue una maquinita eléctrica que nos hacía mucha falta para ¿cuánto costó? aquí les voy a poner el precio en pantalla tengan en cuenta que todos estos precios están súper rebajados porque fue en wholesale habían hasta 70% de descuento y esto lo necesitábamos muchísimo porque realmente que a veces estás afeitando con rastrillos te puede como que un poquito lacerar la piel y tal y esto para por lo menos rebajar la barba y tal y funciona muy bien y funciona muy bien yo digo que fue lo mejor de estos pedidos vean estos sombreritos que ya lo vieron en algunos videos o sea los usamos yo no estaba tan seguro porque en primera esto me gusta más para la playa pero también lo compramos por una cuestión de protección para cuidarnos del sol lo bueno también es que son reversivos vean aquí son colores enteros este es blanco este es negro las palmeritas no me acaban de convencer lo repito pero están bien baratos o sea lo pueden ver ahí en los precios vean estas lentes o gafas creo que en México se le dicen lentes ¿no? o se le dice gafas de sol gafas de sol también seguramente lo han visto bueno cuando se llama el concierto de Dara ahora vean estas blancas son las mías estas están bien porque de hecho habíamos ido cuidados con el peso hace un mes y había como en 200 pesos muy asimilares a estas a lo mejor la calidad era un poquito mejor pero bueno no nada que ver con lo que me llegó a mí no sé si pueden observarlo es que me lo voy a hablar para que ustedes puedan dimensionar lo que me refiero parecen de juguete literalmente o para niños incluso fueron un poquito no sé si fueron un poquito más caras o un poquito más baratas que las otras lo van a ver aquí en pantalla pero me pareció realmente que una broma porque vean esto como mentira eso fue lo peor y entonces el material se ve muy de vean es un plástico de juguete no se ven unas tapas de persona normal y adulta también panda pidió para él este cepillo que no lo he usado yo no lo pedí para mí porque o sea la verdad yo tengo una dentadura muy sensible entonces yo prefiero así con el cepillo normal yo si lo pedí porque tengo una cosa que se llama retrans retracción de las encías y entonces a veces cepillarme de esta manera me sangra la encía entonces con esto siento que me va a servir muchísimo porque me va a ponerlo en el diente sí porque es justamente para eso porque solamente lo pones en el diente y ya lo que tengo que comprar de pilas eso sí tengo que destacarlo no trajo pilas por eso es que no la he usado y por vago tampoco me pareció bien y por vago no la has ido a comprar todavía y también pedimos estas luces LED que están acá que esto fue excepcionante también porque en la descripción o sea es que no se recuerdo después realmente eso se lo doy como recomendación cuando vayan a pedir en este tipo de páginas lean bien toda la descripción del producto porque la imagen que aparecía era esta como la que pueden observar aquí pero la descripción realmente decía que era de 50 centímetros que yo me di cuenta después y entonces lo queríamos bueno lo queremos para hacer un pequeño set de grabación ya eso se lo habíamos comprado ya la probamos pero siento que eso va a ser como ya en dos semanas porque ahora vamos a estar bien ocupados o quizás ya van los primeros días de julio ya lo podrán ver vamos a hacer un en vivo para mostrarles cómo queda todo así que tienen que estar pendientes y bueno esto viene con su mando que mando a otra de pilas entonces yo uso la app en el teléfono para poder encenderla y el mando prácticamente ni lo voy a usar les quería decir que ya lo probamos o sea no le hemos no le hemos quitado el papelito que trae detrás para pegarlo en el lugar donde queremos ponerlo pero si lo probamos así para ver si se veían bien y si alumbran súper bonito y ya después en algún short o en alguna historia de Instagram o algo les vamos a estar grabando para que vean que se alumbra muy bonito y lo van a ver en próximos videos pero si es bien pequeño estamos buscando una manera de sacarle mayor partido a esta pequeña tía si de hecho la idea era usarlo como para decorar algo si como para ponerlo debajo de un cuadro de una frase y que ilumine no como tal para hacer una forma ni nada por el estilo porque no nos va a dar la mente bueno aquí también falta eso si fue la ropa interior eso si fue digamos que algo que si falló de la página de Aliexpress y si lo dejé como comentario y todavía si lo tengo impugnado porque como ven aquí ponía un pack de 5 piezas de calzones y nos llegó un solo calzón y entonces me parece súper absurdo que un solo calzón te cueste este precio porque al final del día en otros lugares nosotros los hemos agarrado mucho más barato y entonces no veo el hot sale por ninguna parte lo único bueno de esto fue o de este calzón fue la calidad así se me hizo mucho mejor que los que he comprado por aquí más baratos pero obvio si queríamos los 5 porque esa era la promoción y no fue así y bueno chicos la conclusión del video o como parte del unboxing era comentarles que la compra total fue de unos 400 pesos mexicanos que nos parece bastante bien porque cuando tú unes todo en un solo paquete me parece rentable independientemente de que hagan cosas como esto que no tengan la calidad que uno esperaba o en el tema de los calzones y los peores que no lo enseñamos aquí así pero si pensábamos que nos iba a servir un poco como para digamos para salir para estar aquí pero son largos y no sé ya los hagan y nos hacían falta realmente y la cuestión es que en precio normal digamos como sale en la página sin el descuento no lo compraríamos realmente lo hicimos porque estamos súper rebajados porque en conclusión o en general la calidad de los productos no es la mejor que digamos pero bueno por una cuestión de la experiencia también de ahorrar también porque hay ciertas cosas mira para mí esto es súper necesario en cuestiones de cáncer solo me molesta cuando regreso al trabajo también pasa con los borritos para afeitar o sea son cosas que al final necesitamos no es nada así como de lujo o que compres por hobby ¿no? así que esa es la parte buena de que todo está bien barato pero si es verdad que la calidad no es la mejor yo si me van a elegir o a darle una puntuación yo les doy un 6 de 10 en cuestiones de calidad en cuestiones del mal rato y todo si les doy un 0 es que no les contamos algo y nosotros no estábamos en esta casa estábamos en la antigua ya dejaba la dirección de aquí y como ya nos habían digamos estafado el primer paquete o eso pensábamos hasta ese momento cuando venían los demás paquetes teníamos que venir corriendo sudando frío prácticamente con la duda que si lo dejaban o no lo dejaban en la cuenta porque ya habíamos tenido la primera mala experiencia pero bueno chicos ya ven cómo funcionan las cosas con esta empresa Aliexpress y sus empresas aliadas digamos que ahí sí fatal y bueno nosotros la verdad no buscamos darle mala reputación Aliexpress simplemente estamos contando nuestra experiencia y ellos de hecho saben que nosotros íbamos a hacer esto en algún momento al ser youtubers pero al final del día ya es cuestión de cada quien si quieren pedir o no por ahí les vuelvo a repetir si agarran estas ofertas en hot sale siento que sí pueden tener varios productos que les hagan falta pero ya es una cuestión de cada quien y bueno chicos hasta aquí el video de hoy esperamos de todo corazón que les haya gustado déjenos saber en los comentarios si ustedes comprarían en Aliexpress o no si ustedes sienten que es seguro o no que les pareció nuestra experiencia si alguna vez les ha pasado algo parecido como este en una página digamos asiática que no sea de aquí del continente y si les gusta que hagamos este tipo de videos también los dejan en los comentarios porque realmente no es no es nuestro digamos nuestro target hacer unboxing y videos hablando de páginas pero si a ustedes les gusta este video les va muy bien estaremos en otro momento haciendo compras en otra página como un chain solamente por hacer un video hablando de chain de hecho la deberíamos hacer bien pronto porque ya estoy mega emocionado se vienen muchos videos así de los que me gusta de los que mejor les hay en el canal también porque a ustedes les gusta que viajemos y ya estoy muy feliz planificando un viaje así increíble repitiendo un viaje mejor dicho así que no se pierdan todo lo que viene en el canal porque estos sueños cubanos se tienen que realizar a full nos vemos muy pronto y suscríbanse compartan comenten y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!